Buenos días, hoy es miércoles 3 de enero de 2024, aprovecho para felicitaros el año otra vez, ya lo hice en el vídeo del 31 de diciembre, vídeo del que tengo que responder comentarios, lo haré hoy por la noche, igual que con el vídeo de hoy, estoy en la estación de Chamartín, vamos a ver qué novedades hay, ya sé que el 23 de diciembre abrieron ese túnel de sol después de casi un año de reformas, vamos a ver también cómo van las obras del vestíbulo, tanto del de alta velocidad como del de cercanías, así que me voy a una vuelta a partir de aquí a ver qué novedades hay. Pues empezamos como siempre la planta de arriba y yo diría, no sé si lo podéis ver, ahora haré zoom de todas formas, están trabajando ya en la base de una de las nuevas vías de alta velocidad, yo creo que lo podéis ver detrás de esos pilares que deberían servir en el futuro para hacer la cubrición de la playa sur de vías y para crear encima un nuevo parque, yo creo que lo podéis ver, insisto, la base de una nueva vía. Aquí yo creo que han debido terminar de hormigonar porque entre otras cosas, aparte que no se ve más agujero que el que ya conocemos, el que está más próximo a nosotros, no hay ningún trabajador. Entonces, bueno, debo suponer que ya han terminado de hormigonar todo esto. Veis que está todo mojado, ha estado lloviendo esta noche bastante y se supone que vamos a estar así hasta el fin de semana, así que vamos a bajar a ver cómo se ve todo desde abajo. Como ya os he comentado en alguna ocasión, todo lo que hay detrás de esto, que son oficinas de vehículos de alquiler, todo esto tiene que desaparecer. Me imagino que hasta que no les ubiquen, lógicamente, en otro sitio, pues no les van a mover del sitio. Y aquí tenéis, este es el agujero famoso que todavía les falta por cubrir. Pero bueno, el resto está todo ya hormigonado. No sé qué fecha pueden tener previsto para abrir accesos desde Pio 12, me imagino que todavía falta bastante. Pero bueno, por lo menos esto ya está hormigonado. Y como os comenté en su día, del Bío Adip se deduce que la nueva entrada al nuevo vestíbulo a alta velocidad debería llegar más o menos un poquito hacia adelante, donde estamos nosotros. Ahí podéis ver cómo está el nuevo vestíbulo ahora mismo. Siguen manteniendo los accesos, últimos accesos, así que vamos a avanzar a ver cómo se ve todo desde abajo. Bueno, lo primero que veo es que han habilitado un acceso nuevo hacia el vestíbulo de la estación, que eso no estaba hace dos semanas cuando vine por aquí. Estaban vaciando esa especie de, bueno, era una antigua tienda, espacio comercial. Esta es la zona que está más al sur del nuevo vestíbulo de alta velocidad. Hay una cosa visto interesante más hacia el norte, que espero poder mostrarla con el teléfono. Que eso sí se veía en los renders. Que tiene que ver con, digamos, la bajada del nuevo vestíbulo de alta velocidad a los andenes. Ya digo, espero poder grabarlo con el teléfono móvil porque, bueno, está en una zona un poquito alejada y un poquito oscura. Es que no sé si lo vais a ver, quizá desde el lateral se pueda ver mejor. Pues bueno, yo igualmente tiraré el zoom del teléfono. Pero yo creo que ya lo podéis ver al fondo del todo. Es una estructura que lo que va a hacer es cubrir las rampas de bajada a las vías, a los andenes. Yo creo que lo podéis ver en el centro de la imagen. Eso se podía ver en los renders. Justo a la derecha donde están esos trabajadores con el chaleco amarillo. No sé si se podrá ver desde el lateral de la estación. Bueno, supongo que sí porque debería estar asomando. Pero no lo tengo muy claro. Y aquí podéis ver, ya digo, el aspecto del nuevo vestíbulo. Esta es la parte que está ahora mismo más al sur. Porque bueno, esto tiene que crecer. Y tiene que ir avanzando hacia el sur, precisamente. Esto sí que ha cambiado bastante con respecto a hace dos semanas. Pues claro, aquí han quitado todos los andamios, soportes y demás. Y claro, ahora todo esto se ve diáfano. Se ve despejado. Repito, nuevo vestíbulo de alta velocidad. Y allá al fondo, ya digo, es cubierta. No sé si van a ser escaleras o rampas. La verdad es que no lo tengo muy claro. Yo entiendo que van a ser escaleras. Pero quizás es una rampa. Vamos a hacerle zoom para que veáis un poquito más de cerca. Ya digo que esto quizás del lateral se ve mejor. No lo tengo yo muy claro. Y lo he dicho, todo esto ya totalmente despejado y diáfano. Bueno, aquí tenéis el aspecto al norte de la pasarela peatonal. Es espectacular la cantidad de material que tienen acumulado. Yo no sé cómo se pueden aclarar. A mí me parece increíble. Bueno, siguen montando las marquesinas de los nuevos andenes. De las nuevas vías. Y aquí ya podéis ver cómo luce esta nueva terminal. Este nuevo vestíbulo de trenes de alta velocidad. Muy diferente, lógicamente, a medida que han ido quitando esos materiales del interior. Esos andamios, esos puntales, todo ese material que estaba en el interior. Incluso la parte baja también se ve algo, que es por donde van a circular los trenes. Y este es el aspecto hacia el sur de la pasarela peatonal. Es una pena que no esté mejor iluminado la parte inferior. Pero bueno, por ahí tienen que descubrir los trenes de alta velocidad por las nuevas vías. También por donde estamos nosotros, justo por debajo, tendrán que discurrir nuevas vías. Ya os digo, la parte de arriba, que aparentemente está hormigonada, pues hombre, no sé deciros un porcentaje, pero un porcentaje bastante alto. Pues sí que se ve, la verdad. Es que claro, asoma mucho más por este lado. Eso lógicamente no se ve desde arriba. Voy a ver si puedo avanzar por la parada de taxi y espero no molestar. Pero bueno, aquí tenéis el aspecto de esta fachada que da al este a pie o 12. Este nuevo vestíbulo de trenes de alta velocidad. Y yo creo que van a ser rampas, no escaleras mecánicas. No sé por qué tengo esa sensación. Por la inclinación diría que van a ser más rampas y escaleras. He decidido que no quiero molestar a los taxistas. Están ahí todos esperando a que vayan llegando los pasajeros. Así que bueno, grabo desde esta escalera mecánica. Ya digo, esas estructuras que sirven como cubiertas, yo creo que van a ser rampas. Y aquí podéis ver todo el aspecto de esta fachada que da al este. La verdad es que esto es un poco caótico. Yo la verdad es que el que venga aquí de nuevas creo que se puede perder sin ningún tipo de problema. Ahí al fondo está el acceso al viejo vestíbulo. Todo esto está en obras. Este es el nuevo acceso que os comentaba que han abierto. Para no tener que dar toda la vuelta por detrás, por donde pasan los coches. Aquí a la izquierda está la salida de trenes, una de las salidas de trenes de alta velocidad. Y todo esto pertenece al nuevo vestíbulo de alta velocidad. ¿Qué te encuentras camino de la entrada del vestíbulo? Pues uno de los locales que lo están vaciando. Ya os digo que todo esto tiene que desaparecer y todo esto va a ser zona de tránsito de vehículos privados. Y yo entiendo que sobre todo de taxis. Pues estoy en la vía 1 y en este punto no se podía estar hace dos semanas. Y ahora sí. Estoy debajo, digamos, de lo que será parte del nuevo vestíbulo de cercanías. Están trabajando, yo creo que es en la instalación de parte de la rampa mecánica. Está aquí a mi derecha. Aquí podéis ver el aspecto. Ahora os grabaré la parte de arriba. Han instalado estos andamios. Han terminado de cubrir todo el techo. Y lo que no sé si me van a dejar avanzar más o no. Porque no veo tampoco ningún impedimento. Pero bueno, todo esto ya digo que hace dos semanas no se podía ver desde tan cerca. Pues sí que me dejan avanzar un poquito más. Este tren pone sin servicio y curiosamente el que está en la vía 1 también pone sin servicio. Pero bueno, aquí podéis ver que todo este techo es nuevo. Techo que tiene que servir de suelo para el nuevo vestíbulo de cercanías. Y aquí podéis ver cómo queda todo este nuevo techo de color blanco. Y ya digo que yo creo que esto van a ser... No tengo claro. Yo creo que van a ser escaleras. La verdad es que por la inclinación yo diría que van a ser escaleras. Y este es el punto hasta el que se puede, digamos, acceder. O me puedo avanzar más pero ya no voy a ver nada más. Pues estoy ahora en la vía 3. Todo esto también está abierto. Ojalá entretenéis vallado hasta donde llegamos. Llegan estas escaleras mecánicas. Y yo creo que están empezando a trabajar ya en los cimientos para instalar los siguientes pilares. Pilares de color blanco para seguir con esta estructura que tenéis a la derecha. Pues yo creo que eso es lo que están haciendo ahí precisamente. Ya digo, tengo la sensación de que eso es lo que van a hacer ahora, trabajar en estos cimientos. Y al final de la vía 1 está lo que se supone, si nada no me han engañado, lo que se supone será el nuevo edificio de catering de esta estación de Chamartín. Yo creo que os hablé de una grúa azul hace ya unos meses, pues la montaron aquí. Y bueno, de momento están trabajando en la planta baja. Pero ya digo, esto en teoría es el nuevo edificio de catering de la estación. Y ya estoy en la parte superior de esas 5 primeras vías. Aquí están trabajando aparentemente en los techos. Ya veis que están con una plataforma. Yo creo que eso que hay en el suelo parecen vigas, pero la verdad es que no estoy muy seguro. De color rojo, justo al lado de la plataforma, en el Tumana, en el suelo. Y bueno, aquí la verdad es que tienen mucho trabajo por hacer todavía. Ahora os mostraré cómo está el otro lado de la escalera. Aquí podéis ver cómo está el otro lado de la escalera. Lógicamente, un poquito más adelante, pues están esos futuros accesos a las primeras vías, a los primeros andenes de esta estación de Chamartín. Se ve incluso entre el material acumulado, se ven cristales, o sea, ventanas, vamos. No sé si serán también para cubrir las salidas, por esas, yo creo que son escaleras mecánicas. Mucho ruido del generador que está justo aquí debajo. Os grabo un nuevo plano de lo que será parte de ese nuevo vestíbulo, zona de cercanías. Ya sabéis, justo encima de esas cinco primeras vías. Luego tienen que ir trabajando desde aquí hacia el este, en el vestíbulo, para ir reformándolo, modernizándolo, mejorando todos los accesos. O sea que nos espera un año bastante intenso en estas obras de la estación de Chamartín. Terminamos siempre grabando la residencia de estudiantes de Agustín de Foxá. Ya han puesto, o han empezado a poner, vamos, parte del revestimiento de la fachada que da precisamente Agustín de Foxá. Ahora os lo mostraré, pero bueno, ya veis que han alcanzado la altura máxima. Y yo me imagino que, lo que os comenté en el último vídeo, esto querrán tenerlo presumiblemente para el verano, antes de que empiece el próximo curso escolar. Os grabo primero la fachada que da la parte de las vías. Aquí de momento no han empezado con el revestimiento. En el bloque de la izquierda sí, pero bueno, ya os digo que en la fachada que da Agustín de Foxá, ahí sí que han empezado a poner el revestimiento. Así que ahora voy para allá, para que veáis cómo está ese punto de la obra. Esto no es todavía Agustín de Foxá, esta es la fachada que da más al sur, al hotel que tengo justo a mi espalda. Están terminando de colocar ahora una, bueno, pertenecer la última pieza de revestimiento en ese punto. Luego tendrán que subir hacia arriba. Y ahora os muestro a Agustín de Foxá. Pues aquí podéis ver cómo está la fachada que da Agustín de Foxá. Ya podéis ver que habrán puesto, pues, no sé, una quinta parte quizás, más o menos, de ese revestimiento. Con esos colores así claros, una especie de marrón claro y no diría que es blanco, pero bueno, es un color bastante claro también. Muy parecido a lo que están haciendo en las Torres AXA, muy muy parecido el material, posiblemente sea el mismo. Así que ya veis que aquí también avanzan a muy buen ritmo. Termino aquí el recorrido por hoy. Ya habéis visto que siguen avanzando en ese nuevo vestíbulo de trenes de alta velocidad, con esas cubiertas para escaleras o rampas mecánicas. Yo creo que van a ser escaleras, pero todavía no estoy muy seguro. Y siguen avanzando también en todo lo que se refiere a ese vestíbulo de cercanías entre las vías 1 y 5. Luego tienen que ir avanzando hacia el este. Yo me despido por hoy. Os deseo un buen miércoles. Si ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, le dais a me gusta. Y si no estáis suscritos, por favor, suscribiros para apoyar al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.